Hola Isaac, yo soy Gopal Watterson y te saludo desde Elbor, ay no no no, no, como fui a decir eso, te saludo desde la mole, bueno, quiero decirte que tengo novia, es Penny, ay no, no es cierto, tampoco es Penny, bueno, ay que cosas digo, bueno, adios Hola Isaac, soy Aurimaya en la voz de Peppa y te quiero muchísimo, gracias por todo el apoyo Hola amigos, soy Ricardo Silva, pero hago la voz de el super organizador de fiestas, te amo Pinkie Pie